Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber reunido la cuarta sección en una reunión de las que nosotros llamamos seccional, con la mayoría de los distritos presentes y con el senador Sanperetti, que es un poco nuestro referente de la cuarta sección. Y lo importante de esto no es solamente la reunión seccional, que es algo que periódicamente hacemos en el PRO, sino que además en esta ocasión el senador, que es parte de la mesa provincial del PRO, se va a llevar de Bragado la lista de la Junta Normalizadora de Autoridades del PRO-Bragado. El tema es que yo siempre digo, y todos los que estamos en este grupo somos conscientes, de que si no hacemos una elección como la del 2009, no vamos a tener representatividad en las cámaras, en los consejos deliberantes. Habida cuenta de que si pretendemos que Mauricio sea presidente en el 2015, le tenemos que dar un sustento electoral en base a las elecciones del 2013. Es una oportunidad importante para ir incorporando concejales en esta sección electoral. ¿No es lo más fuerte el PRO como ocurre por ahí en otros lugares donde Macri es la figura dominante? O sea que va a tener que hacer un gran trabajo. Sí, no, sin ninguna duda, pero nosotros tenemos concejales en la sección, y sin ninguna duda estamos en mejores condiciones que lo que estábamos en el 2013, porque hoy tenemos las juntas promotoras en la mayoría de los distritos, estamos con representatividad en 120 distritos de la provincia, o sea que si nos referimos a lo que, en las condiciones en las que nos presentamos hoy y las que teníamos en el 2009, estamos con muchísima mejor perspectiva. Habida cuenta también de que no solo vamos a ser nosotros, sino que estamos preparando esta tarea en base a una alianza que se va a proyectar a partir de abril de este año. Gracias.